Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo dos noticias impactantes sobre el futuro de Leo Messi y sobre Luis Suárez y su salida del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la reunión de hoy martes sobre el futuro de Eric García! Y es que este martes la comisión gestora del Barcelona se reunirá con los tres candidatos a las próximas elecciones del Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freysa, que tendrán una cumbre vital con Carles Tusquets, presidente de la Junta, para hablar sobre Eric García. El central barcelonés está en la mira de los culés y de Ronald Koeman desde hace meses y en esta reunión deben decidir qué hacer con él, en la cumbre que mantuvieron todos hace unas semanas, pareció quedar descartada la incorporación del defensa para este mercado de enero. No obstante, todavía no hay nada confirmado y será hoy cuando se decida si los azulgranas van a por él ya o esperan a verano o descartan su llegada. La gestora no tiene claro que haya que hacer un esfuerzo ya para satisfacer a Koeman, pero entre los candidatos no hay unanimidad. Laporta es quien más se encuentra, se muestra del fichaje y no quiere gastar un solo euro. En él esta temporada, el expresidente cree que la situación económica del club, que es dramática en estos momentos, es más importante que cualquier otra cosa. El abogado y empresario cree que lo mejor es esperar a que pasen las elecciones y que sea el nuevo presidente quien decida si hay que ir a por él en verano, cuando ya sea libre. Por otro lado, Víctor Font considera que es una llegada estratégica y que hay que cerrarla cuanto antes para evitar que se escape. El de Granollers ha dejado claro que su incorporación saldría por solo 3 millones de euros fijos y puede que otros 3 invariables y que no tendrían que pagarse hasta el curso que viene. El empresario tiene buena sintonía con la directiva Citizen y considera que podría negociar con ellos su llegada inmediata. Toni Freysa, por su parte, quiere que el Barça cierre un precontrato con Eric cuanto antes para su llegada en verano. El ex directivo cree que no es necesario pagar por él ahora por la crisis que vive el club, pero tampoco considera que haya que esperar a después de las elecciones para ir a por él. El jugador podría cansarse de esperar al Barça y por eso el candidato prefiere atarle ya para no arrasgarse a perder un valor de futuro. Por tanto, chicos, no está aún cerrado el posible traspaso este mismo mercado de fichajes de invierno de Eric García. Vamos a hablar ahora, chicos, de la joya de Vélez que tiene en la mira al FC Barcelona. El Barça tiene un ojo puesto en el futuro y ya muchos lo empiezan a relacionar con Thiago Almada, al que muchos consideran como el nuevo Messi. El centrocampista argentino está evidenciando un crecimiento muy grande en Vélez-Artsfield durante la última temporada y parece que ya estaría preparado para dar el gran salto y un gran paso en su carrera deportiva, dado que son muchísimos los clubes que están intentando hacerse con su contratación en los últimos meses. Mundo Deportivo se hace eco de una información de Nico de la Rúa, periodista de Cancha Argentina, que ha apuntado que el joven futbolista argentino también estaría incluido en la lista de deseos del conjunto culé, aunque también confirma que habrá mucha competencia para firmar al joven argentino y dijo que es lógico que le gusta a Pablo Longoria, director deportivo del Olympique, pero Barça, Atlético y los dos clubes de Manchester están realmente pendientes de la evolución de Thiago Almada. El joven centrocampista de tan solo 19 años está ofreciendo un rendimiento más que bueno y esto le ha encumbrado a ser la gran promesa del fútbol argentino en la actualidad y que a todos estos clubes estén dispuestos a echarle el guante en los próximos mercados. En principio el Barça sería uno de los más destacados, aunque habría que ver de dónde recauda el dinero ya que en la actualidad tiene problemas económicos muy graves que le están impidiendo hacer fichajes en este mercado de invierno, justo cuando Koeman los necesita por tanto chicos. Thiago Almada en el punto de Miraculé, vamos ahora a hablar de Luis Suárez y su marcha del Barcelona, que está dando mucho que hablar y es que uno de los descubridores de Luis Suárez lo tiene claro, en el Barça se tienen que estar tirando de los pelos por su marcha, mientras el uruguayo sigue marcando goles en el Atlético, compatriotas como Martín Lasarte hablan de su polémico cambio de equipo, comentó Lasarte, el Atlético se ha ido adaptando a Suárez, tiene un jugador cerca como Joao Félix, de 18 remates ha hecho 12 goles, me parece una brutalidad, explicó en Radio Marca el entrenador ex de la Real Sociedad, comentó estoy seguro de que alguno debería de estar arrepintiéndose, en este tipo de situaciones cuando hay un tema directivo es complicado, yo pienso que alguno estará arrepentido, insistió, estas palabras llegan justo cuando empieza a saberse más de la situación económica del Barcelona, que no podía mantener a todas sus estrellas, se decidió que uno de los que debía salir era él, comentó Suárez parecía que iba al ocaso, ahora tiene un nuevo brillo, un nuevo lugar, quizás se haya hecho bien en salir en la zona de confort del Barcelona, explicó, finalmente Martín Lasarte recordó los inicios del pistolero, y comentó cuando yo cogía a Suárez era un chaval que asustaba a todos, era un jugador muy llamativo, Abreu decía que el día que le diera continuidad al chaval se iban a quedar sin trabajo todos, marcaba de todas las maneras, por tanto chicos, esto es lo que ha dicho Martín Lasarte, vamos a acabar hablando chicos, de Leo Messi, y es que, pese a que Leo Messi dejó claro en la entrevista que concedió a Jordi Évole en la sexta, que no decidirá su futuro hasta que concluya la actual temporada, desde Francia se empeñan en verlo en el PSG a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que concluye su actual contrato con el Barcelona, hace una semana el director deportivo del Paris Saint Germain Leonardo, dejó claras las intenciones del club galo y comentó, jugadores como Messi siempre están en la lista del PSG, señaló en France Football, ayer su compatriota y compañero en la selección argentina, Leandro Paredes, actual jugador del PSG, tampoco ocultaba que su equipo estaba tras los pasos de Messi, en una entrevista al diario italiano El Correre de los Port, Paredes admitió, depende de él si quiere venir, porque el PSG está intentando convencer a Messi, después de las declaraciones de estos dos miembros del club parisino, ayer el periodista de Canal Plus Francia, Geoffroy Garettier, contó en la cadena de televisión gala, que Messi y toda su familia, su mujer e hijos, están recibiendo clases de francés, ¿por qué va a aprender francés si va a firmar por el Manchester City? No tiene sentido, esta información en la que tengo mucha confianza, es una fuente muy fiable, añadió Garettier, en medio de estas informaciones y tras dos partidos de sanción, el jugador argentino vuelve a estar disponible para Koeman, y será uno más en la expedición del equipo para el partido frente al Rayo Vallecano, el Barça se jugará mañana miércoles el pase a los cuartos de final de la Copa, frente al conjunto madrileño, por tanto chicos, aquí queda la noticia, según Canal Plus Francia, Messi y su familia están aprendiendo francés, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima!